Bueno, vamos a hablar entonces ahora, este era el sábado, el año sabático, donde se dejaba, se trabajaba la tierra seis años, pero el séptimo se dejaba totalmente sin trabajar. Parece que la dejaban en barbecho, pero no la trabajaban, ¿sí? Entonces todos los otros seis años podían trabajar a lo que quiera, pero menos el séptimo año, para que la tierra recuperara sus facultades productivas y era en honor a la llave. Bien. Ahora vamos a hablar de el año de jubileo. Aquí ya no estamos hablando de cada siete años, sino cada siete por siete años, ¿sí? Siete por siete, cuarenta y nueve. Entonces el año del jubileo sería el quincuagésimo, el cincuenta, aunque algunos comentaristas opinan que era el mismo año cuarenta y nueve, ¿sí? Pero la realidad es que lo más seguro es que haya sido el año quincuagésimo, ¿sí? Bueno, el año del jubileo, ¿sí? Siete por siete igual a la cuarenta y nueve. Vamos a ver lo que dice Levítico 25, 8 al 16, nuevamente. Levítico 25, dice aquí, 8 al 16, contará siete semanas de años, es decir, siete por siete años, siete por siete años. De modo que las siete semanas de años sumarán cada cuarenta y nueve años. El día diez del mes séptimo hará resonar el estruendo de las trompetas. El día de la expiación hará resonar el cuerno por toda vuestra tierra. Declararéis santo el año cincuenta. Ahí está, santo el año cincuenta. Y proclamaréis por el país la liberación para todos sus habitantes. Será para vosotros un jubileo. Cada uno recobrará su propiedad y cada cual regresará a su familia. Este año cincuenta será para vosotros año jubilar. Jubileo o jubilar significa de júbilo, de gozo, de que das brincos, de salto, saltos de contentamiento de que ya se te perdonaron todas tus deudas. Dice, este año cincuenta será para vosotros año jubilar. No sembraréis ni cegaréis en los rebrotes, ni bendimiaréis la viña inculta, porque es el año jubilar que será sagrado para vosotros. Comeréis lo que el campo dé de sí. Durante este año jubilar cada uno recobrará su propiedad. Si vendéis algo a vuestro prójimo o le compráis algo que nadie perjudica a su hermano, comprarás a tu prójimo atendiendo al número de años transcurridos después del jubileo y él te fijará el precio de venta en razón del número de años de cosecha que quedan. A mayor número de años, mayor será el precio de la compra. Cuanto menos años queden, tanto menor será su precio porque lo que él te vende es el número de cosechas. Que ninguno de vosotros perjudica a su prójimo y teme a tu Dios porque yo soy Yahvé vuestro Dios. Entonces, este año del jubileo tenía la provisión o la razón amorosa de que no te endeudaras demasiado, ¿sí? Y esto era de que los ricos no se hicieran muy ricos y que los pobres no se hicieran muy pobres. De hecho, varios comentaristas sobre la historia de la economía han señalado esto, que el año del jubileo tenía esa función, ¿sí? De evitar la rapacidad, el agiotismo y evitar que las personas estuvieran endeudadas toda la vida. Entonces, era una medida amorosa y eso también representa en pequeño, es un tipo del sábado milenial porque en el sábado milenial a toda la humanidad se le van a perdonar todas sus deudas. Acuérdate lo que dijo Jesús, perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Entonces, ahí se usa la misma expresión de las deudas, ¿no? Nuestras fallas, nuestras faltas personales son deudas que tienen que ser perdonadas. Entonces, se tenía que tocar la trompeta el año del jubileo y, bueno, pues, se tenía que proclamar esta libertad, el shofar, el cuerno, ¿sí? Pues, cuando ya se avecine la nueva creación, pues, va a ser un jubileo porque la tierra descansará de sus deudas y de su maldad, ¿ok? Entonces, vamos a hablar del sábado milenial y hablamos entonces del sábado de siete meses, del Sukkot, luego el de siete años, que es el sábado, el año sabático, luego el de siete por siete años, cuarenta y nueve, el año del jubileo, que es el quincuagésimo y ahora vamos a hablar ya del sabat, del séptimo día de creación de Dios, que menciona Génesis con la tabla de los siete días creativos. Entonces, según diferentes comentaristas, este sábado de Dios, de Yahvé, dura siete mil años y el séptimo milenio precisamente es el sábado milenial, ¿sí? Es el gran Shabbat de la era mesiánica, el milenio en que la humanidad descansará de la enfermedad, la corrupción, la vejez y la muerte. Esto lo ha explicado varios grupos religiosos a lo largo de muchos siglos. El sábado milenial fue un modelo a escala, perdón, fue modelado a escala por el año sabático. Acuérdate que el año sabático, después de cada seis años se dejaba descansar la tierra productiva. La humanidad padeció durante seis mil años de las consecuencias del pecado, pero descansará de todo esto durante el séptimo milenio. Jesús llevaba a cabo sus curaciones la mayor parte de las veces en sábado y Jesús dijo, Señor del sábado es el Hijo del Hombre. ¿Por qué? Porque el que Jesús llevara a cabo sus sanaciones en sábado era un modelo a escala de lo que va a ser durante este gran Shabbat o gran sábado milenial, ¿sí? Es un modelo a escala, es un tipo. Así como los milagros de Elías y Eliseo fueron un tipo o representación en pequeño de los milagros de Jesús y los apóstoles, lo mismo sucede. Estos milagros de Jesús y los apóstoles son una representación en pequeño de lo que Jesús en su reinado mesiánico hará a nivel planetario con toda la humanidad en ese gran Shabbat, en ese gran sábado, ¿sí? Entonces, por ejemplo, tenemos aquí Marcos 1, 32 al 34. Vamos a leer lo que dice Marcos, el Evangelio de Marcos, que es el que más destaca que Jesús llevaba a cabo sus curaciones en día de sábado, en día de reposo. Marcos 1, 32 al 34. Dice así, menciona, al atardecer a la puesta del sol se trajeron a todos los que se encontraban mal y a los endemoniados. La población entera estaba agolpada a la puerta. Jesús curó a muchos que se encontraban mal de diversas enfermedades y expulsó muchos demonios, pero no dejaba hablar a los demonios, pues le conocían, ¿sí? Entonces aquí dice, al atardecer a la puesta del sol, ¿sí? Entonces dice, de madrugada, cuando todavía estaba muy oscuro, se levantó y salió y fue a un lugar solitario y ahí se puso a hacer oración, etcétera. Entonces Jesús llevaba a cabo muchas curaciones en sábado, ¿sí? Y por eso a veces lo reprendieron los fariseos. Mateo 8, 16 y 17. Vamos a leer este pasaje. Mateo 8, 16 y 17. Bueno, dice de la siguiente manera. Aquí está, Mateo 8, 16 y 17. Menciona así, al atardecer, otra vez en sábado, le trajeron muchos endemoniados. Él con su sola palabra expulsó a los espíritus, curó también a todos los que se encontraban mal para que se cumpliera lo dicho por el profeta Isaías. Él tomó nuestras enfermedades y cargó con nuestras flaquezas. ¿Ok? Entonces Jesús llevaba a cabo muchas curaciones en sábado. Los milagros de sanación, resurrección y multiplicación del alimento que llevó a cabo Jesús prefiguraron lo que va a ser a nivel mundial en el gran Shabbat, ¿sí? Bien. Lo que va a ser en el sábado milenial, el milenio o reino milenario. Y el Apocalipsis capítulo 20 menciona que el diablo va a ser atado por mil años. Entonces, si no va a estar la influencia del diablo por mil años, pues la tierra va a descansar de esa influencia, ¿no? Y no solamente de Satanás, sino también de todos sus secuaces y de todos sus agentes terrestres, ¿no? Entonces, será un reino milenial. Fíjate, esta es una imagen de una página web católica, ¿no? Que habla del milenio, el reinado milenial. Y también hay páginas web evangélicas que te hablan de esto. Aunque algunos niegan el milenio por la teología de Agustín de Hipona y el milenialismo y el postmilenialismo y toda esa confusión teológica que hay, sin embargo, muchos grupos y teólogos prominentes hablan de el milenio o reino milenial, ¿sí? Del gran Shabbat. Incluso rabinos te explican que, pues, vendrá un milenio donde el Mesías gobierne y ese será un gran Shabbat, un gran sábado. Estaba leyendo a un rabino que se apellida Lusato, de Italia, de hace varios siglos. Tiene un nombre, pero no recuerdo su nombre completo. Es que algunos le llaman Rambam. Él tiene otro nombre así parecido, pero bueno, habla del gran Shabbat. Bien, el sábado de siete mil años. Este ya es el culme, ¿no? O sea, primero viene el sábado, el año sabático de cada siete años. Luego el año de siete por siete cuarenta y nueve años, el quincuagésimo año, que es el sábado milenial, perdón, el jubileo. Y luego viene el sábado milenial, que ya hablamos. Y ahorita ahí viene el sábado de siete mil años. Es decir, el sábado de Génesis capítulo uno, donde Dios descansa de sus obras, dura siete mil años. Con su tarde y con su mañana, al igual que los otros seis periodos creativos. El sábado más grande o largo es el que Dios guarda después de haber terminado la creación. El sábado de la creación. Y de este sábado, que según diversos especialistas, ha durado ya miles de años. Y que también, como ya dije, según diversos teólogos, ha durado o va a durar siete mil años. El rabino Baruch Davidson explica el Talmud, nos dice que este mundo, como lo conocemos, durará seis mil años. Con el séptimo milenio ha anunciado el Shabbat cósmico, la era mesiánica, la era mesiánica. Seis días a la semana nosotros trabajamos y en Shabbat descansamos y disfrutamos los frutos de nuestra labor. Lo mismo es verdad con respecto a los milenios. Sin embargo, ciertamente es posible que el Mashiach, o el Mesías, venga antes. Y creemos, esperamos y oramos cada día para que este sea el día en que venga el Mashiach. Esto también es análogo al Shabbat semanal, el cual tenemos la prerrogativa de introducir el viernes por la tarde temprano. Es así, nosotros no sabemos exactamente cuándo vendrá el Mashiach. Pero sabemos que será antes del año seis mil. Cuando fue escrita esta explicación era el año cinco mil setecientos sesenta y ocho a años domini, perdón, año mundi, año del mundo. Es decir, dos mil siete, dos mil ocho. Solo quisiera agregar que la anticipación de la río del Mashiach en cualquier momento ha crecido considerablemente en los últimos años. A la luz del anuncio de Luba Vicher Rebe de que la río del Mashiach es muy, muy inminente. El doctor católico Juan Straubinger anota lo siguiente. Algunos santos padres venían en la historia del mundo un plan septenario. Cuatro milenios antes de Cristo, dos milenios después de Cristo y un milenio del reinado de Jesucristo. Un milenio del reinado de Jesucristo. Entonces, Straubinger, Biblia comentada, Génesis dos, dos, nota. ¿Sí? Entonces, si ves aquí, existen varias páginas web que te explican que este sábado de Génesis dos, tres dura siete mil años. Porque varios teólogos, varios, varios, varios teólogos a lo largo de la historia lo han mencionado. Bueno, entonces, ¿qué podemos concluir de todo esto? Primero es el sábado semanal, ¿no? A modo de resumen es el sábado semanal, el Shabbat, de cada día sábado, de cada semanal. Luego viene el sábado de los panes ácimo, ¿no? Que está rodeando a la Pascua, ¿no? Que era, empezaba con un sábado y terminaba con un sábado. Eran siete días. Después de los panes ácimos y la Pascua viene la recolección y el Pentecostés, ¿no? Siete por siete semanas. En el quincuagésimo era precisamente la fiesta de Shabbat o Pentecostés. Ahí hablamos de semanas, ¿no? Primero hablamos de días, luego de semanas. Luego de meses con la fiesta del Sukkot que se celebraba siete meses después de la Pascua. La fiesta de las enramadas o de los tabernáculos, ¿eh? De las cabañas. Luego viene el de años, que era el año sabático. Se dejaba descansar un año, el año siete. Y los primeros seis se trabajaba la tierra productiva, ¿no? Luego después viene el jubileo. Siete por siete, cuarenta y nueve años. Cada cuarenta y nueve en el año cincuenta se proclamaba un jubileo para eliminar las deudas, ¿sí? O reducirlas a cero. Y luego viene el sábado milenial, el milenio, ¿no? Porque son seis mil años de pecado, seis mil años de maldad, de sufrimiento. Pero el año, el último milenio que menciona Apocalipsis 20 sería el gran Shabbat, ¿sí? El reinado del Mesías, donde él haga el Tikkun Olam, o sea, la reparación del mundo. Y luego viene ya el sábado, el sábado de siete mil años, el sábado de siete mil años, que menciona Génesis capítulo 2.3. Y este sábado de siete mil años también tiene su tarde y tiene su mañana. La tarde es desde el pecado de Adán hasta la muerte de Cristo. Y la mañana, o el amanecer, es desde su resurrección de Jesús hasta la nueva creación. Una mitad de noche y otra mitad de día, como los otros seis días creativos. Entonces, bueno, ya te expliqué así la estructura fractal de los sábados bíblicos. Ahora, no te pierdas el siguiente vídeo, porque te voy a explicar este otro tema, el libro de los jubileos. ¿Qué menciona el libro apócrifo de los jubileos? Que me resulta interesante explicártelo. No te pierdas el siguiente vídeo. Gracias.